Estamos en el estadio del Cometa, en una práctica de hockey sobre hielo. No sé qué dicen, pero ahí la tiene el número 4, la bola, ahí la perdió, la levantó, va hacia el gol, va hacia el gol, Maradona, 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 y da un rodeo. Uy, 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 qué pena, qué pena, qué pena, segundo intento, segundo intento, esto tiene, uh, casi gol. Bueno, este estadio, no, es una sala de práctica, ahí se viene el gol, colazo, colazo, uva, uf, yo le pego por la cabeza. Y es en el freno. Qué bueno que es. Ah, pero vale pararla con el tío? Sí, sí. Si no, si no. No la pisa? Ah, ok. Para. Si no, al gol, puede hacerlo. Ah. Ese, 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 ese es mi ídolo, ese es mi ídolo, golazo, golazo. ¿Golazo? Sí. Sí, qué grande. Qué grande, qué grande acá, la aficionada número uno. Muy bien, muy bien. Te ganaste la comida en... En el mamú para dos personas. ¿Qué has ganado la comida? Un mamú para dos personas. ¿Y vos? ¿Y vos qué? ¿Qué opinás? Yo, ahí. ¿Entramos a jugar un partido? Yo. ¿Todo contra nosotros? Yo me atrevo a dar una vuelta patinando. No, 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 no. Sí, sí. Mirá, uva. A ver, número dos pone... Pone el palo fuerte y de nuevo se va nuestro ídolo, nuestro ídolo, golazo. No, no, no. No, no, no. ¿No? Aparad. Bueno. Siempre se juega ahí, nunca. Sí, estamos... Esta práctica muy despareja. Ahí hay tres toques seguidos y golazo. El arquero con los pies. Muy emocionante el partido. ¡Opa! ¿Y ahora? ¡Vamos, vamos! ¡Golazo! ¡Uy! ¡Pegue, pegue! ¡Pegue, pegue! ¡Uy! Se va nuestro campeón. Se va solo nuestro campeón. Se va solo, solo, solo. Y esta no la... No la erra. No la erra. ¡Qué grande! Vemos el Maradona del hockey sobre hielo.